Unas alabanzas rápidas para darnos ánimo, para gozarnos en la presencia del Señor. Alabada que va a naciones todas, pueblos todos alabando. A Dios va, naciones todas, pueblos todos alabando. Porque da el grande signo sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Dios va, es para siempre, aleluya. Y la verdad de Dios va, es para siempre, aleluya. Alabada que va, naciones todas, pueblos todos alabando. Corrirá el grande signo sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Dios va, es para siempre, aleluya. Y la verdad de Dios va, es para siempre, aleluya. Estás siempre gozoso, orar sin cesar. Estás siempre gozoso, orar sin cesar. La gracia es en todo, porque es de la voluntad. De Dios para con nosotros, el Cristo Jesús. De Dios para con nosotros, el Cristo Jesús. Estás siempre gozoso, orar sin cesar. Estás siempre gozoso, orar sin cesar. La gracia es en todo, porque es de la voluntad. De Dios para con nosotros, el Cristo Jesús. Estás siempre gozoso, orar sin cesar. 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 Dios mío, para el aire, a Jehová, para el aire, sol y luna, y vosotros, todos los santos, y alabar y bendecir el nombre de Jehová, alabar y bendecir el nombre de Jehová. Este es el día, este es el día, este es el día que el Señor me dio, que el Señor me dio, ven a gozar, ven a gozar de la bendición, ven a bendición. Este es el día, este es el día que el Señor me dio, ven a gozar, ven a bendición, ven a gozar, 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 ven a gozar. Ven a gozar, ven a gozar, ven a bendición, ven a gozar, 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 ven a go Esta es la mañana preciosa que el Señor nos ha dado para gozarnos ante su presencia. Y Él está aquí, y Él está observando nuestra actitud, nuestra reverencia, nuestro respeto, nuestra adoración. Gloria a Dios para siempre. Puede pasar a nuestra hermana Ana, que el Señor le bendiga, a nuestro hermano Rude. Nos mantenemos todos confiando en el Señor. Él es nuestro gran sanador. Él es nuestro pronto auxilio. Gloria a Dios. Oh Padre, Tú eres Dios. Y a Ti te adoramos en esta mañana, Señor. Y nos paramos en fe en esta mañana, creyendo Tu Palabra, creyendo Tus promesas, Señor, que son fieles y son verdaderas, Padre. Nosotros fallamos, Señor, pero Tu Palabra nunca fallará. Y aquí nos paramos en Tu presencia en esta mañana, Señor amado, conforme Tu Palabra. Yo en esta mañana me paro en Tu Palabra. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Esa es Tu Palabra. Esa es Tu promesa, Señor. Bendice a mi hermana en esta mañana, Padre. Que tenga la fe, esa fe de Tu Palabra en tu corazón. Que Tú eres el gran sanador. Gloria a Dios. Tú eres el que nos sana, Señor, de nuestras dolencias, de nuestras enfermedades. Yo pongo mis manos sobre ella en esta mañana, creyendo en Tu Palabra, Padre. Y yo creo que mi hermana en esta mañana saldrá sana, Padre. Porque es Tu Palabra y es Tu promesa. Sánala, Señor, en esta mañana, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Que así se ha hecho. Gloria a Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Estamos agradecidos, Señor. Estamos contentos. Es una mañana preciosa para cada uno de nosotros. Se goza nuestra alma en este lugar. No hay gozo más grande, Señor. Los gozos terrenales son pasajeros. Veíamos ayer tanta gente gozándose, gritando y saltando. Y hoy ya nada queda de eso, Señor. Para ellos todo pasó y van a buscar algo mejor. Algo más grande. Otro logro en el mundo que dura muy pocos. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En Ti está la eternidad, Señor. Tú eres la eternidad. Tú nos has prometido cosas mayores. No tienen parangón. No hay comparación. Lo que Tú nos das, Señor. Con las cosas que nos ofrece el mundo. Señor, nos gozamos. Tu gozo es eterno, Señor. Gracias te damos en esta preciosa mañana de domingo. Señor amado. Unas mujeres iban al sepulcro una mañana de domingo. Ya ha salido el sol. Y unos ángeles le preguntaron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús no está aquí, Él ha resucitado. Señor, Tú has resucitado. Lo creemos con todo el corazón. Tú vives, Señor, por los siglos de los siglos. Porque Tú vives, nosotros también vivimos, Señor. Señor, ¿cómo no estar contentos, bondadoso Dios? Dios, cuando sabemos por Tu Palabra que has puesto eternidad en nuestra alma. ¿Con qué podemos pagar, Señor? Señor, lo que Tú has hecho por cada uno de nosotros. No hay palabras, Señor, para agradecer. No hay con qué tesoro pagar semejante sacrificio, Señor. Gloria a Dios para siempre. Solo podemos decirte que te amamos, Señor. Queremos alabarte y adorarte con todo nuestro ser. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, bondadoso Padre. Queremos agradarte a Ti en esta mañana, Señor. Queremos, Señor, ser fieles, adoradores. Que te adoremos en espíritu y en verdad. Queremos ser creyentes de toda Tu Palabra, Señor. Padre, ya eso hemos venido en esta mañana gloriosa. Hemos venido, Señor, hemos alabado Tu nombre, nos hemos gozado y lo seguiremos haciendo. Sabemos que Tú estás aquí, Señor. Lo creemos con todo el corazón. Tú has dicho que estarías, Señor. Y con eso nos basta, Padre. Tu Palabra no puede fallar. Hemos traído nuestras súplicas ante Tu presencia. Nuestras necesidades, Señor. Nuestra gratitud. Padre, ya estamos confiando que Tú harás conforme a Tu amor y a Tu bendita misericordia con cada uno de nosotros. Tú levantarás al enfermo, Señor. Tú darás libertad al cautivo. Tú cortarás toda cadena en esta mañana, Señor. Señor, apartarás todo espíritu maligno, Señor, que ha venido a atacar a algún hermano. Señor, estamos confiando en Tu gran amor y en Tu poder, que no tiene límites, Señor. Señor, queremos entrar en Tu Palabra. Tu Palabra preciosa, poderosa y santa. Tu Palabra en nuestro alimento, Señor. Comida y bebida, Señor, para cada uno de nosotros. Queremos que Tú nos escudriñes, Señor. Que Tú nos corrijas en esta mañana. Queremos aprender de Ti, Señor. Queremos ir al centro de Tu Palabra. Queremos que Tú nos vistas, Señor. Tú estás vistiendo una novia para Jesucristo. Señor amado, y nosotros queremos ser como Esther. Queremos obedecer en todo el eunuco, Señor. Porque el eunuco conoce el gusto del Rey. Señor, queremos ser como esa damita. Una señorita tan gentil, Señor. Señor, tan sumisa, Señor amado, que creyó y se sujetó en todo a los dichos de aquel varón, Señor. Señor, y ante la vista de los demás, ella siempre era grata, Señor. Así dice Tu Palabra. Queremos ser como aquella damita, Señor. Queremos ser como Esther de Tu Palabra. Obedientes y agradables a los ojos de los demás. Queremos agradarte a Ti también, Señor. Por eso queremos oír de Ti en esta mañana. Queremos que tomes el dominio de Tu siervo, Señor. Desde la mollera a la planta de sus pies. Úsalo, Señor, de una manera gloriosa esta mañana. Háblanos, Señor, a través de Él. Nosotros diremos amén a Tu Palabra. Queremos comernos toda Tu Palabra, Señor. No queremos dejar algo a la orilla del plato, Señor. No queremos ser como aquellos niños fundidos, Señor. Consentidos. Que puedan hacer lo que quieran en sus casas. Cuyos padres no les enseñan, Señor. Y les consienten. Tú no eres así con nosotros, Señor. Tú quieres que seamos obedientes a toda Tu Palabra. Y así deseamos ser nosotros, Señor. Queremos agradarte a Ti. Señor, ayúdanos a levantar los brazos de Tu siervo en esta mañana. Con aménes, con gloria a Dios, con aleluyas. Gracias te damos, amado Dios. Sana nuestra alma, Señor, en esta mañana. Aún hay bálsamo en Galá, dice Tu Palabra. Lo creemos con todo el corazón. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Dele un aplauso grande al Señor. Animémonos. Gloria a Dios para recibir Su Palabra diremos A la casa de Jairo, iba Jesús. A la casa de Jairo, iba Jesús. La casa de Jairo, iba Jesús. La casa de Jairo, iba Jesús. La Cinturí, fue el menor, La Cinturí, fue el menor. A 갔ou nubilá un género, Que fue el menor. El porte del destino del Señor Y cruz a gloria y ella sanó Y si de todas tú salas también Padre pueblo tan invenso y numeroso Una parte creída en el Señor Pero el resto en el ritmo sin curioso Hoy en día los encuentras a un peor Pastor, vaya mujer que fue tu autor El porte del destino del Señor Y cruz a gloria y ella sanó Y si de todas tú salas también Tu ofrí quien te tocó mi buen Señor Y si de todas tú salas Por favor, llego a mí y vine a ti Y hoy sanado estoy, perdóname Pastor, vaya mujer que fue tu autor El porte del destino del Señor Y cruz a gloria y ella sanó Y cruz a gloria y ella sanó Y si de todas tú salas también Y cruz a gloria y llego a gloria y ella sanó Y cruz a gloria y nuestros dicen Y y luz sanó ¡Gracias! 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 Señor Mi mal Ningún doctor Pudó sanar Tu fama Llevo a mí Y dile a ti Y hoy Sanado estoy Perdóname A tu Para la mujer Que fue En el amor En el amor En el Espíritu En el Señor 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 Señor Jesús En el Señor En el Señor Te amamos Te amamos Señor Te amamos Te bendecimos En el Señor En el Señor Los 24 El viernes En el Señor 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 Ellos estaban En el Señor 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 Allí será el lloro Y el crujir Señor te amamos Te bendecimos Permítanos Señor Estos cortos minutos que estaremos aquí Mirando tu palabra Y ayúdame esta mañana Señor Que estaremos conversando Con varios hermanos Tu gracia Tu amor sea bajando Tu misericordia sea ayudándonos Ya que solamente sabemos Que estamos en tus manos Señor Cada hermano Cada hermana que ha venido a este lugar Sabe que ha venido con un propósito Y ese propósito es Alabarte Señor Ese propósito es entender Para que tu nos llamaste Señor Pero a veces nosotros nos salimos Fuera de lugar Y a veces no entendemos Señor Lo que tu siervo nos ha dicho Padre Tu gracia sea ayudándome a mi Padre Y ayudando a mis hermanos Señor Como decíamos el viernes Si el grano de trigo no muere Si el grano de trigo no muere Solo queda Más si muriere Mucho fruto lleva De que nos serviría ser creyentes Señor Y que tu palabra no viva en nosotros De que nos serviría ser creyentes Y no aplicar tu palabra Como dice aquí la escritura Que tu segunda venida Que tu segunda venida será como los días de Noé Aquella gente no creyó En Noé No creyó lo que él hablaba No creyó lo que él profetizaba No creyó en el arca Era la vía de escape para ellos Y cuando tu Quizás cuando ellos menos lo esperaban Tu viniste Señor Es cuando ya está la puerta cerrada Estaban los juicios cayendo Recién ese pueblo entendió Pero era demasiado tarde Así también te pido por esta generación En la que estamos viviendo Padre Esta generación del siglo XXI Ayúdale a creer Padre Que tu enviaste su Noé Padre Y tu le diste su mensaje Y a través de ese mensaje Todos nosotros tenemos que obedecerlo Y vivirlo Padre Porque hay una vía de escape Para esta generación Y es el lleno del Espíritu Santo Allá la vía de escape Era el arca Aquí la vía de escape Esta es el Espíritu Santo Apareja en nuestras vidas Apareja en nuestros corazones Y danos tu la fuerza Padre Para ser fieles creyentes De este día en el cual estamos viviendo Sabemos que muchos se levantarán en contra Muchos no lo creerán Muchos lo durarán Será igual como los días de Noé Aunque muchos trabajaron con Noé Pero no creyeron en lo que Noé predicaba Tu amor Tu misericordia Sea ayudándonos Padre Apareja cada corazón Cada creyente esta tarde O esta mañana Y que tu Espíritu Santo Sea bajando y dándonos revelación Te amamos Señor En este nombre Que es sobre todo nombre En el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Tomamos asiento mi hermano Y espero que cada hermano Y cada hermana que ha venido Esta mañana Dios nos sea bendiciendo Y Dios nos sea ayudándonos Cuando estén contentos Con lo que Dios nos dio El viernes Recuerde Que si no hay muerte No hay vida Y la única manera De usted Dar vida a otro Es que usted tiene que morir primero Si Dios me escogió Si Dios me eligió A mí Entonces yo debo morir Usted no debe estar pensando El del lado tiene que morir No, yo debo morir Porque detrás de mí Si yo no muero Voy a quedar solo Por eso es que los griegos Él sabía que su hora había llegado Sabía que su hora Con los gentiles Iba a comenzar Su ministerio Sabía que le quedaba Una semana de vida Y él sabía que Esos griegos Buscando sabiduría En él Mirando al hombre Mirando a la persona No le iban a encontrar nada La gracia que él Tenía que morir Amén Por eso es que Si el grano de trigo Le dijo No muere Solo queda Igual que usted y yo Dios nos ayuda a nosotros Quizás algunos de nosotros Estamos aquí Y a veces no hay ninguno Detrás de nosotros Pero ahí es donde tenemos que Agarrarnos en fe Señor tú vas a hacer algo No es imposible Es imposible que no lo haga Porque te estoy sirviendo a ti Señor Pero ayúdame A ser un ejemplo Para los míos Ayúdame cuando yo le hable a ellos La palabra Y esa palabra Que yo le hable a ellos Haya vida Que yo haya muerto Por eso es que el hermano Chauca Que vino No hablaba de la señal No hablaba que Si no hay sangre Si no aplicamos la señal No hay vida Y la señal tiene dos partes Una que hay que aplicarla a nosotros Y la otra que hay que desplegarla Una es creer Y la otra es desplegarla Amén Primero la ramera Creyó Creyó Lo que esos espías Venían hablando Creyó Que si colocaba Ese grano Perdón Ese ¿Cómo dijo hermano? El cordón de grana En la ventana Ella tuvo que creerlo Amén Cuando aplicó Ese cordón de grana Y escondió a su espía Y escondió Y escuchó la palabra Que esos espías Le hablaron Ella creyó Y luego aplicó La señal Cuando la espía Le dijeron que colocara Ese cinto de grana Pero luego fue Yo estoy solo Yo estoy solo aquí Mi hermano En este mensaje Dios tiene Tiene palabra Mi hermano Porque no importa Cuán sucio O cuán inmundo Haya sido Esa mujercita Pero ella se arrepintió Ella creyó Ella creyó Y lo mismo Nos puede pasar A nosotros Como dice aquí La hora Dice el Mateo 36 Pero el día Y la hora El día Y la hora Nadie Nadie Sabe Ni a los ángeles De los cielos Sino solo Mi padre Y si nosotros Recibimos El bautismo El Espíritu Santo Si nosotros Recibimos El nacimiento En nuestra alma Vamos a tener Al Padre Porque quien Engendró A Jesucristo Fue el Padre El Espíritu Santo Y si el Espíritu Santo Está dentro De nosotros Habrá algo Maravilloso Sabremos Que nuestra hora Está encima Amén Sabremos Como Pablo Que él pudo Predicar En su día Decir Porque ya mi tiempo Ya está Para ser Sacrificado Me queda Poco tiempo Tráiganme La capota De allá Y esto Que podamos Saber Como Pedro Amén Amén Lleno El Espíritu Santo Él sabía Que iba a ser Crucificado Amén Amén Entonces Cada creyente Cada creyente Que tiene al Padre Por dentro Sabe lo que viene Amén Jesús Supo lo que vino Entonces Usted y yo No andaremos Tan indiferentes Estaremos creyendo Que la hora Está encima Amén Amén Hoy día Dios me despertó Diez por las cinco De la mañana Y Y me puse a aclamar Y me puse ahí Acostado Mi hermano Y estuve Hasta las Hasta veinte O las siete Que fue el tiempo Que mi esposa Prendió la luz Entonces Encontramos Que como las seis Y tanto No sé O siete Vino una ráfaga Mi hermano Una pequeña ráfaga Un pequeño temblor Visitándonos Amén Amén Él le iba a enviar A Elías Amén Entonces Miramos Nosotros Vamos al pasado Y miramos Y nos damos cuenta Que la gente No creyó A Noé Si la gente Hubiera creído A Noé Mi hermano Se hubiera arrepentido Hubiera entrado Al arca Pero la gente No creyó A Noé Entonces En el día Que estamos Nosotros Estamos en la misma Etapa La gente No está creyendo En este día Que envió Amén Por eso Que está viviendo Tan indiferente No está obedeciendo Porque Dios Al enviar a Noé Noé Era una señal De Dios Si usted mira La Biblia Cuando Dios Decreta juicio Para esa generación Va a encontrar Va a encontrar Mi hermano Una de las claves Que dijo Más serán Su día No contendrá Para siempre Mi espíritu Más serán Su día 120 años Eso Está hablando Los primeros versos Pero luego El verso 8 Dice Y halló Y halló gracia En los ojos De Noé Quiere decir Que si usted Está aquí Y yo Es porque halló Gracia Amén 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 Porque es una generación Que Dios le puso fin Amén El decreto De Dios Salió Amén Más serán Sus días 120 años Amén Amén Pero el pueblo Siguió viviendo Amén Amén Noé Dios lo comenzó A usarlo Dios le mostró Que iba a llover Amén Él empezó a predicar Que iba a llover Amén Se empezó a preparar Amén Amén Y Dios le mostró Que se construía Un arca Amén Amén Quizás Esa arca Él no la construyó Solo Amén Amén Quizás construyó Maestro Amén Gente Amén Le ayudaron Les pagó Amén Él les predicó Amén Les habló Amén Porque nunca se había hecho un arca Amén Y más encima Hacerla en el monte más alto Amén Amén Acuñarla Sostenerla Amén Más encima Se hizo en una manera Dice su siervo En una manera blanda Amén Que el agua Se la podía consumirla Amén Amén Pero Noé Hizo caso En todo Lo que Dios Le dijo Amén 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 Noé no le agregó Ni le quitó Amén Por eso que La palabra de Dios Dice Que no hará nada Jehová el Señor Amén Dios lo destina Dios lo destina De tal manera Quien no le agrega Ni le quita Amén 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 Entonces la gente Puede decir Pero mira Noé Esta manera se hunde No, no, no Dios me dijo Dios me dijo Así Amén Y luego tenía Arca preparada Ahora vamos a ir A conseguirnos brea Y la vas a calefatear Por dentro Y por fuera Amén Amén Dice su siervo Eso es lo que Dios quiere Amén Amén En el mensaje El Consolador Que usted y yo Estemos livianitos Y el quiere calefatearnos Con el Espíritu Santo Por dentro Y por fuera No hay dos Espíritus Santos Hay solamente Un Espíritu Santo Amén No hay un Espíritu Santo Para mi Y otro para usted Es el mismo Amén 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 ¿Cuánto dicen Amén Amén ¿Cuánto lo creen Con todo su corazón? Amén Y entonces Noé Hizo todo Conforme Como Dios Se lo mostró Amén No le agregó Ni le quitó Amén Por eso que nosotros Tenemos que tener Mucho cuidado Por eso que vemos El día que estamos viviendo Si Dios Envió un profeta Si Dios Vindicó a un hombre Amén No que él lo haya buscado Fue Dios Quien lo buscó Amén Amén ¿Lo creen? Amén ¿Cuánto lo creen? Amén Entonces mi esposa A veces Me dice ¿Me amas? Si yo te amo Y le digo ¿Por qué no obedecéis Mis palabras? Porque el amor Trae obediencia Si yo digo Que amo a Dios Y no obedezco Algo está mal Porque él dijo El que me ama Amén Amén Veo dos hermanos Cabeciendo Amén El que me ama Mi palabra guardará Amén Parece que estuvieron Mucho fiesta Esta noche Mucho sábado Saca de ahí Salga de ahí Mi hermano Amén Esto es lo más grande Que Dios nos ha dado Amén Amén Él dijo Más como los días De Noé Así será la venida Del Hijo del Hombre Y entonces Su siervo dice Él habló más De su segunda venida Que de su crucifixión Entonces Si usted Pregunta esta tarde Me pregunta esta mañana ¿Cómo será tu segunda venida? El presente Hablando Presente Hablando Está mostrándole el futuro Y el futuro Está hablando del pasado Amén Él está diciéndole Yo voy a enviar Un hombre Como Noé Amén Vigilen Bien ustedes Ustedes que no están En el tiempo del fin Cuando ese tiempo Vengan terremotos Cuando ese tiempo Estén llenos De bombas atómicas Amén Cuando ese tiempo Estén pasando Grandes desastres Vigilen bien Al hombre Que yo voy a enviar Amén Porque la falla De que el pueblo Allá atrás Es que Ese pueblo No creyó Lo que él decía Amén 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 Ellos jugaron Ellos asistieron A la iglesia Amén Ellos se congregaron Amén Amén Ellos Noé les pagó O les siguieron Amén Pero cuando llegó La hora Ya no estaban Amén 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 Porque llegó La hora Que Noé 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 No cerró Él la puerta Amén 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 Llegó la hora Que Dios Había Noé Había hecho El arca Y Dios Le ha dicho Que haya traído Los animales Y tampoco Noé No fue a buscar Los animales Fue Dios Que los trajo Amén 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 No importa No importa Cuánto asado Usted pueda Comer Ahí afuera En el mundo Pero cuando llega Al arca Ya no come Más asado Amén 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 Ahora va a comer Pasto Amén Amén Va a comer Verdura Amén 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 En el arca no hubo muerte Oh Dios no ayude Dios no de gracia Dios el mismo de ayer De hoy por los siglos Dios está aquí mi hermano La gente no lo puede verlo Pero los creyentes lo verán Si usted ha sido llamado por Dios Lo verá mi hermano Y buscará Que la sangre Este adentro Porque yo ese día Solamente voy a pasar Voy a ver si hay sangre Entonces cuando vino el ángel de la muerte pasando En cada portón En cada dintel Que estaba puerta Había sangre Él pasaba No sangre pintada Sangre animal Ahí significaba que Alguienes Con el cordero Se estaban comiendo La palabra que había dicho Moisés Hoy día El ángel Va a pasar Y va a ver Si tiene tú el Espíritu Santo Esto no No importa que hayan nacido Que en el mensaje Eso no tiene ni una validez Lo que tiene validez Es nacer en la palabra Porque a veces los jovencitos O las jovencitas de este mensaje Son los más que se han revelado Que han nacido adentro O tienen más mundo Porque tienen que experimentar Y hay creyentes Que Dios los sacó De allá atrás Y sabemos Lo que hay allá atrás Y ya nos queremos Volver atrás Amén Pero también hay algunos Que salieron de allá atrás Se convirtieron Y huevos están volviendo El mundo Lo agarra Amén Y eso prueba Una sola cosa Que falta algo Ahí adentro Amén Falta ese Noé Amén Falta ese Moisés Amén Falta ese Ezequiel Amén Falta ese Pablo Amén Falta ese Pedro Amén Falta ese Elías Amén Que es lo que está faltando Ahí adentro Jesucristo Amén Amén Que es lo que está faltando Dios 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 Está faltando La vida Amén Dios Señor Amén Ayúdenos Dios Por eso que el pueblo Ha dejado De amar a Dios y cuando usted ama a Dios ama al que él envía y cuando usted no ama al que él envió está expenso que cualquier demonio lo atrape por eso yo le decía el domingo antepasado el único que puede atraparnos y gobernarnos y tenemos que darnos cuenta nosotros es el Espíritu Santo usted tiene que experimentar que el Espíritu Santo a usted lo gobierna no usted gobernar al Espíritu Santo hay muchos que gobiernan la palabra, gobiernan el Espíritu Santo con la mente y quieren hacer lo que su mente diga y no lo que la palabra dice y no es lo que mi mente diga, no es lo que mi cuerpo puede ser es lo que la palabra de Dios dice y ahí está el problema es porque ese corazón necesita que esa sangre sea aplicada ese corazón necesita ese sello el sello del Dios vivo que el muestre que el muestre ante Dios que el muere que el se pudre y que no tiene un pensamiento de nada no importa que sea un maestro no importa que sea un doctor el hermano que nos predicó mi hermano Chau que él es un doctor y él puede hacerse un lado en todo lo que él aprendió para dejar la palabra en la palabra cualquier profesión que tengamos aquí en la tierra es para esta tierra pero para Dios no nos sirve es que yo soy un obrero no soy nada y lo otro puede ser un ingeniero hermano sea obrero sea ingeniero aquí no sirve de nada es la palabra usted no tiene que sentirse menos cabado mi hermano la palabra dice su siervo él tomó a Pablo un hombre nudito en el idioma un hombre nudito a los pies de aquellos grandes hombres y tomó un Pedro que no salía nada y a los dos lo hizo la misma masa y cuando llegó la hora de enviar a Pedro de enviar a Pablo dice su siervo en un mensaje no recuerdo este nombre dice él envió a Pedro a los intelectuales porque Pedro no tenía de a donde sacar y mandó a Pablo donde la gente no se vea nada porque si Pablo podía decirle hablar de este libro y que le iban a entender de nada tenía que ser ser solamente Dios puede que usted nunca se sienta menos cabado siéntase contento mi hermano y siéntase contento cuando un joven una señorita saca estudios y siéntase contento con aquel que no sabe nada porque sabemos que aquí en Dios somos iguales no hay ninguno más grande ni ninguno más chico Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos más como los días de Noé así será la venida del hijo del hombre por eso que a mí me gusta mucho esa escritura sobre todo cuando salgo y predico lugares nuevos estoy tomando esta escritura de Salomón Salomón fue uno de los más sabios y dijo Salomón en su día he entendido que todo lo que Dios hace eso será perpetuo sobre aquello no se añadirá ni de ello se va a disminuir porque Dios lo hizo perfecto ya se lo dio dijo Salomón para que delante de él teman los hombres si él hizo un árbol lo hizo perfecto y él no permite que este tiempo le la lo queme él permite que esa sabia que estaba en ese baje y en el tiempo de peligro y en el tiempo de muerte como ese árbol tiene tanta sabiduría y baja la sabia y se esconde abajo y usted toma ese árbol lo corta lo hace lo que quiere con él ni llora porque la sabia está escondida pero ya ha llegado fines de julio alguno agosto esa salla ya está subiendo y cuando usted le corta una rama en ese tiempo empieza a llorar empieza una gotita hacia abajo como Dios le dio sabiduría a un árbol como Dios le dio sabiduría a la vaca o o al caballo que llega el tiempo que los pastos acá se secan y se llevan a la cordillera y allá les crece el pelo dice su siervo allá donde yo viví también tenemos hacia arriba una cuenca muy grande donde se llevan todos los animales y ahí se dejan en la cordillera y por qué se conocen después cuando bajan algunos por la marca y dice su siervo y acá los conocían por la sangre nada que Dios nos ayude hay una marca y hay una sangre pero qué pasa con estos animales híbridos las las grandes vacas jerofer algo por ahí que le pueden dar 30 litros y la otra le puede dar 15 no se puede sacar a la cordillera porque se muere porque híbrida pero saque este animal original y meta en la cordillera y le crece el pelo es porque Dios lo tiene preparado y se puede sustentar usted dirá yo soy un creyente señor y por qué esto me ha metido en problemas porque si tú eres un creyente eres un verdadero creyente Dios te va a sacar pero si eres un híbrido vas a reventar el pastor me tiene mala los diáconos me tienen mala los hermanos no me quieren ve el híbrido oye ya el creyente tiene una marca y un sello entonces dice su siervo cuando ellos bajaban acá todos los vacunos los juntaban los iban viendo y alguien se encargaba dice mirarle solamente la oreja y sabía la sangre que había y la marca entonces Dios nos ayude Dios lo estará marcando a usted y a mí que marca tiene que ver usted la marca del Espíritu Santo tiene que haber sangre no la sangre de Jorge Flores sino la sangre del Espíritu Santo no mi sangre porque mi sangre se altera mi sangre sufre frío y estoy helado como nieve se surfura presión alta la sangre sube los vasos vasculares llegan a estallar arriba pero la sangre de él no por eso dice su siervo cuando nacemos en el reino él tiene que colocar la fe la sangre de Jesucristo tiene que colocar la virtud de Jesucristo tiene que colocar la ciencia de Jesucristo tiene que colocar la templanza de Jesucristo la sangre ahora este cuerpo va a sufrir siete metamorfosis siete cambios ya no será nuestra sangre será la sangre divina por eso que si usted fue llamado fue escogido por el Dios de la gloria Dios le da la fuerza para vencer lo cree usted se quedará con toda la palabra que no está predicando era ese el deseo que estaba en mi corazón el 2003 porque mediqué años en la radio pero siempre medicamos nosotros y cuando pusimos una radio ahí en la aquí atrás no me acuerdo el nombre de la población coloqué muchas cintas del profeta y mucha gente muchos pastores de muchos lugares empezaron a pedirme cintas del hermano Branham y también la mamá de los manos patos meneses se convirtió a través de ese programa que teníamos ahí entonces que yo si algún día coloco un programa radial voy a empezar a colocar la voz del profeta porque la voz del profeta se conoce poco se conoce más la voz de los pastores que la voz del profeta y cuando Dios nos dio la posibilidad de aquí en la iglesia tener mensaje con la voz del profeta y la voz del español en línea empezamos a colocar cintas al principio algunos se quedan dormidos amén y empezamos a oír y a colocar en la radio yo empecé a grabar doscientos mensajes para radio y a veces tenía seis radios grababa mil doscientos CD mi hermano ahí está el hermano Retamal que los poníamos arriba a sacar carátula a sacar bueno no carátula sino que pensamientos y él ponía la música me ordenaba me ayudaba y yo me las llevaba y vamos grabando y quiero que me entienda usted mi hermano fue una gran bendición hasta el día de hoy un ministro tiene que entender que no es su voz es la voz de Noé es la voz de Elía por eso que a ustedes a veces los días domingos también le he puesto mensaje al profeta para que puedan captar que no es mi voz es la voz de Elía Dios me va a respaldar a mí tanto como me sujete a este día porque este siervo de la edad él se sujetó en todo a Dios díganlo tal como dice la cinta y si algo está mal Dios me va a pedir cuenta a mí hoy día el pueblo es malo para oír cintas pero prefiere oír a a predicadores modernos prefiere colocar del enlace de allá y no de Noé ¿cuánto lo creen? porque dice más como los días de Noé así será la venía del Hijo del Hombre entonces si estamos los días de Noé perdón si estamos los días del Hijo del Hombre tengo que mirar cómo fue en los días de Noé entonces yo hago una pregunta ¿cuántos en su hogar o cuando van en su vehículo o cuando tienen tiempo escuchan fragmentos quizás de lo que dijo Noé no hay un ánimo y le han levantado la mano todo no todo pero prefieren escuchar una comedia pero prefieren escuchar una radio prefieren escuchar un programa cooperativa un programa de la Colo-Colo no sé si si te Colo-Colo o sea la radio estoy hablando porque también se puso evangélica entonces prefieren escuchar eso que escuchar la voz del mensajero y en que nosotros vamos a crecer es la voz del mensajero entonces propusimos en campaña de sacar una página web yo saqué mi canal de Youtube y era como meter el mensaje del profeta ahí no sabía era mensaje en MP3 y meterle una foto y cuando la ve anterior en el 2000 no me acuerdo 2011 o 12 o antes andaba con el hermano Jorge allá en en el lago Ranco y estábamos ahí cuando de repente pincho y se me da la foto así por mí y dije hermano Jorge mira que Dios me reveló así me dijo así sucede entonces aprendí si el mensaje del profeta duraba tres horas yo voy a traer la foto a tres horas y empecé a colocar el mensaje del profeta en MP3 a Youtube a Facebook a Sónico y a Twitter usted me dice Mano Flores lo está colocando por vanidad o lo está tocando para ser más grande o por demostrar algo ¿sabe por qué lo estoy colocando? por si algún predestinado despierta ¿sabe por qué lo estoy colocando? aunque ningún predestinado saliera ellos no tendrán excusa mañana si el Señor viene que el mensaje llegó a sus manos ¿por qué Mano Flores ha colocado casi en todo el país aquí radio y emisora y hermano no importa el hermano la creencia o lo que esté pensando sin excepción de persona le digo el hermano dame un 70% para colocar el mensaje del profeta y te dejo un 30% para ti y te pago el año y hemos estado ahí pa 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 ¿por qué? porque en el mensaje si no me equivoco las 10 vírgenes dice su siervo Dios no va a ser responsable a nosotros si le hemos hablado a la gente amén ¿cuánto me dicen amén? amén ¿cuánto me dicen amén? y como yo he visto que Dios me ha respaldado en que los ceros sean multiplicados entonces me dicen alguna madre ¿a dónde saca plata? es que yo tengo un padre rico y el tuyo le digo una de las cosas que me agradó de mi papá natural mi hermano que lo vi siempre pude tomar 15 20 días gastaba y gastaba y gastaba y al final siempre tenía su plata guardada y él me decía en mi día Jorge es mejor que te ganes 20 pesos y no te comas 20 pesos Jorge nunca te metas en crédito junta la plata que hoy día la gente toda vive endeudada mi hermano son gente perdón si hay alguno aquí me perdona gente que el diablo le ha trastornado su mente porque el diablo comercial gobierna sus cuerpos porque si tú eras espíritu santo ahí tú no podías endeudarte sacarías tu crédito mirarías tu sueldo mirarías cuánto te sobra y si y si puedes pagarlo lo paga si no puedes pagarlo no saco nada pero el diablo está tan en 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 que te llama sodimac dice señor Flores tiene listo su 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 ¿cómo se llama? su alcance o sea su avance un millón y medio y tiene listo su préstamo a pagarlo en 36 cuotas de 7 millones 990 oigan más y me llegan aquí me llegan a la casa y allá me llega de otro de otro entonces el cuerpo sin Cristo se envanece y cuando piden uno en dos en tres y cuando quiere pagar ¿cómo va a pagar? tiene que pedirle a uno para pagar el hoyo y me ha quedado el rollo y así el país está más endeudado que lo que gana porque la gente está loca en otras palabras me perdonan que decirle el diablo los tiene locos en otra palabra el diablo ha cegado su vida y si hay alguno aquí que Dios lo despierte mi hermano porque este mensaje viene para liberarnos no importa cuántos días aquella mujercita está desesperada por pagar cuando vino el día el liceo si no me equivoco le dijo trae todas las fuentes que tenga y se la llenó de aceite dice que esa mujer vendió todo el aceite pagó sus deudas y le quedó para ella ella tenía un deseo de no tener deudas hoy día está la papa mi hermano no me preguntan nada mi hermano a mi esposa le llegan de tantas casas venga su avance está en 600 en 400 en 200 mire el diablo el diablo hoy día está muy astuto pero también Dios nos ha dado revelación el Espíritu Santo ha venido esta tarde mi hermano para que veamos que estamos en los días de Noé hay un rapto en camino pero nos damos cuenta nos damos cuenta que el pueblo no está aplicando la señal los creyentes no están recibiendo el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el único que puede control la fuente de datos que se llama los grandes comerciantes van comprando esas grandes fuentes y empiezan a llamarlo 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 usted ha sido ofrecido con esto ha sido ofrecido con esto lo llaman lo llaman lo llaman el diablo tentándolo 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 y llaman a la esposa estos días llamaron a la casa a mi esposa que mi hija Ruth estaba hospitalizada ahí en el en la central y que fuéramos inmediatamente para allá porque había atropellado a una persona va 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 el cuento le dije señor vino mi esposa me pasó el teléfono a mi a ver le dije que es lo que pasó pasó esto esto y me habló yo soy el capitán tanto una voz ronca ya le dije yo voy a estar allá en una hora más estoy allá entonces mientras me cambiaba ropa le dije a mi esposa consulta a mi hija Jessica para que llame al banco Santander que pasó con mi hija Jessica con mi hija Ruth y Ruth está trabajando el diablo quiere desesperarnos amén amén este hombre yo lo encontré más astuto porque me dijeron que allá me lo encontraba allá en la posta tiempo atrás me llegó un un correo necesitamos tanta plata para que saque al hermano Jorge que está tapado allá en Inglaterra vine me comuniqué con Estados Unidos y vi que el hermano Jorge estaba mejor que yo usted nunca se desespere consulte el diablo quiere bloquearlo y como el diablo te bloquea te manda un hijo o una hija y el diablo bloquea las personas y se desespera no no párate firme consulta sigue la corriente como que como que eres un tonto pero somos tontos pero lesos no soy leso no tengo un dicho yo se me olvidó amén es hacerse como que no sabemos nada pero sabemos lo que tenemos que hacer no es para volvernos locos igual que las cuentas si te llamo a una señorita va 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 ah si gracias si voy a voy a orar no tiene para qué estaré contestándole hablando entonces dios es el mismo de ayer y hoy y por fin por qué el pueblo se endeuda porque no mira cuánto gana por qué el pueblo se endeuda porque no mira si mañana o pasado le pueden cortar la pega por qué cree que yo me endeudé mi hermano cuando me casé el día de mi casamiento el día que teníamos que ir a la iglesia a poner la argolla hoy yo pedí cordero pedí pollo pedí vino mi hermano porque no era creyente mi hermano y pedí de todo mi hermano total me iba a pagar y a decir la plata y a pagar todo cuando me voy a pagar en la mañana el día asado mi hijo está despedido ella había prometido pagar el cordero la gallina no tenía más plata diago bueno seguimos adelante nomás entonces nadie sabía lo que estaba pasando amén porque se trastorna con hasta debo tenía 19 años imagínense usted tiene que pagar tanto ay hermano el diablo hace muchas cosas ojalá Dios le ayude a usted Dios le dé gracia no coma más de lo que no gana y cuando gane más siga comiendo como comía antes usted dice yo gano más ahora voy a comprar mejor carne no mi hermano si sigue antes comía sopita siga comiendo sopita quizá le agreguen huesito pero siga comiendo sopita lo cree cuánto dicen amén no compre jamón no compre queso todos los días porque eso le sale una enormidad yo compro queso jamón cuando solamente tengo hermano en la casa y ahora he estado de bendición porque mi hermano Tom Cuchet y la familia me trajo así un tarro de de ¿cómo se llama? de pasta de maní que ya va a medio amén me entiende que Dios no ayude Dios no dé gracia no coma más de lo que no gana los préstamos son tentadores y el diablo quiere hacerte caer y después no pagar te sube el impuesto de esto el impuesto del abogado el impuesto de esto y pum 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 y a veces 300 mil pesos que has pedido ya estás pagando un millón un millón doscientos y si te afligen vas pagando más hay gente que 300 mil pesos ha llegado dos millones y medio de ver ¿por qué? ¿por qué? porque el diablo lo bloquea tenemos que recibir a Noé ¿qué hizo Noé a esta edad? si él tenía dinero para ir iba si no no iba dice que él juntaba dinero y luego iba y cuando veía que una campaña no se estaba financiando él no quería hacer nada quería irse a trabajar me entiende a él no le gustaba pedir dinero para hacer la campaña a él le gustaba tener dinero junto para la campaña no le gustaba estar pidiendo ofrenda no le gustaba estar por la radio pidiendo dinero él decía si Dios me envió Dios tiene que dame el dinero ahora yo le pregunto a usted esta tarde si Dios lo envió no es para que estemos llenos de deuda es para que vivamos el día que estamos viviendo estamos recién casados y mi esposa vino y pidió una fotito de esas que andan vendiendo los fotógrafos y le sacan tres, cuatro veces el valor de lo que vale la foto estaba contento porque el hijito Marcelo era un chocho puro chochito mi hermano imagínese oh bonita la foto grande dije hija no te voy a pagar la foto anda a devolverla quizás mi esposa no me entendió en ese momento quizás ella pensó que era demasiado duro pero ella fue y la devolvió llorando si no lo soy así hermano ¿dónde me habría endeudado? puede ser que hay muchos hombres cobardes que no se pueden parar delante de su esposa y leen no esto es lo que gano ya no le gustó ya y mire que no hizo bien eso mi hermano si teníamos comíamos si no teníamos no comíamos oh que hace bien hermano pero hoy día hay muchos hombres que la esposa empiece a cargosearlo 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 y son peores que que yes a ver ay 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 ojalá que no haya ninguno que tratar no sé por qué me metí en esto quizá hay alguno acá aquí porque tienen que sacarlo de ahí que están dominados por Isabel Dios le dé fuerza si Dios te cogió para hacer la cabeza no sea el cuerpo que la esposa dice me voy déjala que se vaya pero tú te estás parando en Dios ella volverá sola pero no vamos a claudicar en esta hora es la hora más difícil esta hora mi hermano es la hora que la serpiente está tentándolo trayéndote la manzanita la estás colocando en la boca para que tú caigas y te la paro Dios nos ayude amén ¿cuánto lo creen mi hermano? ¿cuánto dice el amén esta hora? ahí está mi esposa que ella se tuvo que machucar y yo machucarlo y sacar los niños adelante sacar todo pero sin deuda hasta el día de hoy amén usted dirá es que hoy día el señor le ha dado si me ha dado pero no me meto en deuda amén sigo marchando si usted va a mi casa un día me va a encontrar tomando té sin 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 queso sin jamón me va a gustar quizás me va a encontrar la casa mojando el pan y comiéndolo porque no tengo problema no tengo problema si queda la comida dos o tres días para comérmela no la votamos no somos ricos más patos que el pan de la mañana ya está a la tarde añejo no votamos no nosotros lo comemos y si queda dos días tres días lo comemos y está duro también me lo como no soy regodión no soy de paladar fino como algunos no pueden comer el pan de ayer no pueden comerse los porotos que quedaron ayer ay 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 yo digo ¿cuál es el problema? si usted come el poroto de ayer hoy está más rico está más rico que cuando se hizo la comilla añeja hermano es lo más rico que pueda y la gente no puede hacerlo y creyentes a veces no pueden porque si no hay que usarlo igual que los ricos igual que las casas montan todo la comida la esta es más que Dios nos ayude a nosotros ¿quieres prosperar? que pocos quieren prosperar ¿quieres prosperar? amén cuida lo que Dios te da amén 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 no creen su segunda venida iba a ser como los días de noven amén gente sencilla amén gente que está creyendo la palabra amén gente que está obedeciendo la palabra no con aire no con aire de rico no con aire de grandeza no no es que ya yo vivo acá en el montijo me tengo que cambiar allá al barrio alto eso es grandeza eso es locura donde Dios te colocó quédate ahí mi hijo amén yo tenía un hermano que no podía andar para acá y tenía un hermano que no podía andar con paquete oh que Dios nos ayude a nosotros hay gente muy cómoda gente que le gusta mandar y que el oso lo haga oh que Dios nos ayude que Dios nos dé la fuerza amén si tú quieres prosperar hazlo tú primero eso es lo que nos dice la palabra si quieres que la palabra prospere en ti aplícate la palabra tú no esperes que el hermano no tú primero la palabra es yo primero amén entonces pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi padre más como los días de Noé así será la venida del hijo del hombre puede ser que usted y yo debemos estar muy contentos que no mandó Dios un Noé para nosotros porque como los días antes del diluvio dice estaban comiendo bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró al arca quizá anoche muchos aquí tuvieron asado sus casas y todo una fiesta y aquí los veo decaídos claro hicieron asado porque yo vi a mis vecinos estaban pintados mi hermano como las 3 de la tarde fue a cortarme el pelo y estaban limpiando las parrillas mi hermano y yo le dije que juega Chile temprano si me dijeron a las 5 uuuh estaban desesperados vieron usted toda la gente moviéndose hicieron su asado y hoy día no tienen para comer que contraste ayer se gastaron 30 mil 40 mil pesos en carne y hoy día no tienen nada ese es un desastre y quizá mañana tampoco ni pasado pero este día hay que celebrar ve usted la idolatría quizás cuántos aquí también tuvieron su idolatría y quizá hoy día van a comer pura sopita mañana sopa sopa pero querían demostrarte ante lo demás que ellos también no tenían asado hermano cómo voy a quedar en poco si mi vecino tiene asado el oro tiene asado el oro tiene asado ve esa es la vanidad se acuerdan años atrás que había una propaganda que el vecino venía llegando con un refrigerador y lo miraba por la espejo y no había no había cómo tenerlo también y cuando va y sabe así es la gente le gusta imitar lo que otro tiene pero que ojalá imitemos el Espíritu Santo lo más grande que Dios nos ha dado en este día es el Espíritu Santo y después es que Dios nos mandó un Noé Dios nos mandó un Elías porque él sabía que este pueblo iba a necesitar de él amén en la crucijada de los tiempos el profeta dice los corazones de los hombres están desmayando de temor hay angustia entre las naciones la tierra está tan nerviosa que produce terremotos por todas partes Jesús dijo que así sería habrá terremotos en diferentes lugares que sucede la tierra sabe que pasará por un juicio está nerviosa el mundo está nervioso la gente está histérica la gente no tiene control porque ellos presienten que viene un juicio y no están siendo preparados pero me gocé el miércoles cuando el hermano Chauca nos predicaba pero nosotros estamos aquí siendo enjuiciados ahora porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios y esta es la casa de Dios Dios me tiene que juzgar ahora no es para que esté nervioso pero la iglesia está cabalgando en el evangelio este es el camino de la seguridad el que me viene no le he hecho afuera aleluya el que no nacido del agua y del espíritu no puede entender el reino de Dios en el reino usted tiene el sello de aprobación de Dios que es el espíritu santo en su corazón deje que las solas pasen por donde quieran el tiempo se está poniendo peor cuando omnipotencia se está levantando los imitadores están actuando de la misma manera haciendo todo tipo de cosas amén la Biblia dice que el gran impostor final se levantará sobre siete colinas y usará una triple corona y le será dado poder tendrá poder para hacer caer fuego en el cielo en la presencia de la gente hará todo eso en los últimos días amén este impostor que él va a levantar tendrá poder habrá fuego la otra vez cuando vino solamente dijo un par de palabras dice que mucha gente fue sana y la gente queda maravillada pero y la palabra ha juntado millones de multitudes de juventud mi hermano predicándole en el Estado Nacional y a donde está el novio ha movido toda la juventud en el mundo llevándolo porque sabe que son piezas de él y lo ha y lo ha y lo ha cautivado y mi hijo me contaba de un amigo de él que también fue y la pasada en chancho mi hermano ¿no sabe lo que es la palabra chancho? se revolcaban con cualquiera por más oh que grande movimientos este gran impostor con esta triple corona y le será dado poder tendrás poder para hacer caer fuego del cielo en la presencia en la presencia en la presencia de la gente hará todo eso todo eso en los últimos días y estos días vienen creo que Argentina Bolivia varios países que prodigio estamos tan contentos que desterramos el otro papa aunque está vivo lo dejamos ahí pero ahora tenemos uno aquí y no sabe lo que está sucediendo se levantarán para engañar se inclinarán al santuario de gente muerta y asimismo sobando huesos y demás pero mientras estén haciéndolo e inclinándose al santuario la omnipotencia hablará y los milagros sucederán ellos dicen es tontería pero la iglesia está creciendo hay grande aviamiento de sanidad por todo el país señales y maravillas están sucediendo por de aquel hay ángeles apareciendo en la gente hay señales y maravillas aquí porque amigo estamos al fin del camino estamos en la encrucijada levantar vuestras cabezas dijo porque vuestra redención está cerca amén ve usted lo que quiere decir es el tiempo de la encrucijada amén Dios dijo y acontecerá en los últimos días derramaré de mi espíritu vuestras hijas y vuestras hijas profetizarán fueron prometidos profetas vuestros jóvenes verán visiones y daré prodigios arriba a los cielos platillos voladores y demás habrá gran ansiedad la tierra será sacudida habrá grandes terremotos y grandes volcanes grandes volcanes y aflicción en el mundo las naciones están buscando la paz con un cuchillo por la espalda habrá problemas en todas partes y los hombres irán y los hombres irán de mal en peor amén fíjese que cuando un creyente se aleja de Dios su vida va de mal en peor estos días estaba orando estaba orando y salía y volvía y encontraba varios jóvenes de aquí solo la casa Shalolo y habían unos mirándose con puro deseo sexual y decía yo señor y adónde están mis diáconos que dejamos a cargo de ellos porque deje a los jóvenes solos y la sacción está dice el profeta si usted abraza a una mujer hay atracción amén ¿cuántos los creen? si usted no siente atracciones porque quizás sus glándulas son del otro lado ¿cuántos lo creen? oh y eso es atracción algo está sucediendo aquí con los jóvenes tengo dos diáconos el hermano Willy y el hermano el hermano el hermano Rodríguez ni un joven puede estar solo en la casa Shalolo si no hay un diácono con ellos no es porque tenga desconfianza porque el diablo aprovecha cualquiera en la luna ah no si tenemos un buen compañerismo si no hay alguien que vigile ese compañerismo el diablo se mete siempre en todo movimiento hay que irme que Dios no me puede decir que alguien que anda con una mujer solo no hay atracción algo tiene que estar hay apariencias del profeta de pecado si anda con ella solo porque que compromiso tiene ese hombre con esa mujer amén y Dios nos ayude de eso tenemos que conversar más ratito pero si el enemigo se levantara como río yo levantaré bandera contra él el espíritu de Dios la incursijada del tiempo es el fin es el fin del camino África está rugiendo con grandes reuniones de sanidad divina señales y maravillas están apareciendo por todas partes del mundo que es eso la incursijada del tiempo el fin del tiempo que está pasando con África África está despertando África tiempo atrás me mostraron grandes prodigios y milagros y que ha pasado hoy día con África un gran profeta salió de África mi hermano y ya está siendo promovido por la gente de América ¿qué es lo que está sucediendo? algo está sucediendo amén Dios no ayude mi hermano Dios no dé fuerza y es que no recibe este profeta de África tiene que ser igual como se recibió el día porque ya el día está muerto él tiene que estar vivo y empiezan pum pum y si usted no está bien mañana va a estar adorando ese hombre porque ya un profeta tiene que darse cuenta usted que Dios envió el último para los gentiles no hay más y si vienen más van a ir dos no viene uno viene Elías y Moisés pero ellos no vienen a los gentiles ellos vienen a Israel Dios envió el último a los gentiles el séptimo ayer lo envió ahora y lo envió en la musicada del tiempo en que el tiempo de la odisea se estaba terminando para entrar a la eternidad y le dio el lugar al Espíritu Santo amén amén gloria a Dios amén algo está sucediendo carruajes sin caballos se precipitarán por el camino todas esas cosas que él dijo como se vestirán la hija de Sion ¿ves? y como andarían como aparecerán o parecerían los homosexuales y la perversión ya ves Estados Unidos dio libertad de casamiento mire a donde llegamos ¿qué tiene que ver eso hermano? no, tiene que ver mucho cuando ellos estén despertando llegan hasta cúlmene es que ya Dios quiere sacarnos no se se cuenta cómo estaba Sodom y Gomorra y cuando Dios mandó los dos ángeles para traer juicio no se se cuenta que ese pueblo quería solamente tener ellos querían tener relaciones con esos ángeles no se da cuenta que esos ángeles abrieron la mano y fueron cegados y no encontraron la puerta no se da cuenta que el pueblo está ciego estamos viviendo una ceguidad el pueblo no sabe lo que está sucediendo pero allá allá estaba Abraham y estaba el gran Merkishidek estaba hablándole Merkishidek si yo voy a hacer algo lo descubriré mejor se lo voy a decir a mi siervo y empezó a hablar lo que iba a hacer es lo que Dios está haciendo en esta hora aquí Dios no está hablando lo que iba a hacer pero ¿qué harás tú mi hermano? ¿te comportarás como se comportó Abraham? sabiendo que el juicio venía sabiendo que todo estaba veniendo sabiendo que todos los tiempos estaban cumpliendo las señales están cumplidas mira esto lo dijo su siervo en el 56 tenía 6 años carruajes sin caballo se principiarán por el camino todas las cosas que él dijo cómo se vestirán las hijas de Sion y cómo andarían ve usted la iglesia así llamada iglesia lo así llamado creyente cómo se visten y cómo andan y la perversión cómo aparecerían los homosexuales los hombres se entregarían a pasiones desordenadas pero eso no lo vemos eso está sucediendo aquí ahora si su siervo dice su día cómo ellos ya se juntaban pareja y se cambiaban las llaves que de hoy que hay verdadera hoy día hay verdadera orgía en estos bailes donde van tiempo atrás providencia mi hermano está desesperado el alcalde cuando se escuchaba estos millones y tenían su fiesta y en dos tres horas ahí en medio de un pequeño parque una niña decía que se iba acostado con diez varones mire a dónde están las pasiones mire usted desorden usted dice no no está pasando nada eso es lo que tú crees y por qué el diablo te engañó para pedir préstamo a sí mismo engañó al oso está endeudado que no sabe ni cómo salir es porque el diablo te engañó no me venga a decir que Dios te engañó el diablo te engañó la avaricia de tu carro te engañó el diablo no está allá afuera lo tienes tú mismo no no me diga que la mujer te engañó no ese diablo está en ti mi hermano para que un hombre caiga creyendo este mensaje es porque él no tiene a Dios en su corazón para que un pastor caiga en este mensaje es porque nunca lo ha tenido para que un hermano caiga en este mensaje es porque no lo tiene lo tiene aquí pero no lo tiene acá él crea a su manera él tiene pensamiento idea cómo se vestirían las hijas de Sion y cómo aparecerían los homosexuales y la perversión yo escucho a veces de hermano de hermana aquí presente algunos que no están hoy día o estaba tan terrible el hermano mire me separé de mi esposa y mi hija hoy día está afuera y es una lesbiana y no puede sacarse y la otra aquí y la otra es buena para robar mire lo que hace un matrimonio cuando se separan mire lo que hace un matrimonio cuando papá y mamá no aprenden a pararse por sus hijos oh que Dios nos ayude que ojalá que estamos aquí todavía podamos sujetarnos y cosa ve los hombres se entregarían a pasiones desordenadas y cosas como esa serían impetuosos infatuados amadores de los placeres más que de Dios serían engañadores calumniadores usted nunca va a ver un creyente que sea engañador nunca va a ver un creyente que sea calumniador amén amén nunca va a ver un creyente impetuoso o va a ver un creyente infatuado estoy hablándole de un creyente con el Espíritu Santo amén 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 oh Dios nos ayude yo no dejo eso esperamos que Dios acá hermano que está aquí presente pueda pensar lo que estamos hablando amén amén he recibido a Noé en mi corazón he recibido la palabra de Dios que habló Noé la he recibido en mi corazón o o yo solamente me tomo el contenido y el vaso lo boto el vaso es Noé el contenido de Dios usted no puede separar el vaso del contenido si usted me dice que recibe el IA usted no lo puede separar el IA porque la única manera es que se tome el contenido y bote el vaso no mi hermano la señal a esta generación fue noé es una señal por eso que Dios le dijo a Moisés si no te oyeren a la voz de la primera señal te van a oír a la voz de la segunda señal y Moisés no ocupó una de esas señales que fue que su mano estaba llena de lepra pero William Branham en esta edad el 47 mete tu mano llena mira va a haber ciertos colores y cierta enfermedad ahí va a estar y va a saber lo que tiene él comenzó la señal que no ocupó Moisés empezó acá tú no puedes separar el mensaje del vaso como esta mañana no se podría separar tú hacerte un lado y el Espíritu Santo no el Espíritu Santo viene a morar adentro y él quiere que lo que tú hable tenga vida entonces Dios 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 no dé gracia pensaba hablarle una media horita pero me entusiasmé mucho si alguien se ha sentido mal le ruego que me perdone pero la palabra es una sola en la palabra no podemos claudicar amén en la palabra tenemos que tomarla tal cual como está así que Dios no ayude Dios no dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy por lo que ponemos de pie mi hermano Señor Jesús es una obra maravillosa es una obra gloriosa Padre de ver lo que tú estás haciendo ayúdame Padre a mí para vivir tu palabra ayúda que a cada hermano y a cada hermana que tu palabra sea en primer lugar Padre si tú dijiste cielo y tierra pasarán más mis palabras no pasarán tu palabra dice sin mí nada podéis hacer te amamos Señor porque en aquella hora ese pueblo tenía que recibir a Noé creer a Noé era creer a Dios y el mensaje que tú le diste a Noé era que iba a llover y la vía de escape para esa generación era el arca pero primero era creer en Noé nos damos gracias Padre porque en esta edad tú enviaste su nombre bajo la comisión del ángel y tú le diste su mensaje Padre y también le diste una vía de escape y nuestra vía de escape hoy es el Espíritu Santo se podrá mover todo pero con el Espíritu Santo seremos transformados seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos y nosotros volaremos y nos encontraremos contigo en el aire nuestros cuerpos serán transformados nuestros cuerpos serán cambiados nuestros viejos hombres se quedan aquí votados Padre Amén pero llegaremos a vivir en esa teofanía Padre mientras el pueblo aquí está pasando la gran tribulación te damos las gracias Señor te damos la honra te damos la gloria porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada tu palabra nunca ha fallado tu palabra está correcta Señor ayuda a tu pueblo ayuda a toda la gente ayuda a todo el mundo los que están oyendo tu palabra Padre que este día está presente tu segunda venida será como los días de Noé hoy aquel día la gente no obedeció el mensaje que Noé traía Padre por lo tanto la vía de escape de nada le servía era recibir al mensajero oh te amamos te bendecimos te damos la gracia porque en este dato nos han mandado un hombre Padre que sin el Espíritu Santo no somos nada Padre por eso nuestro hermano Pablo dijo porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo oh Padre ven Señor Jesús ven a nuestras vidas ven a nuestros corazones que ese gran fundamento Jesucristo esté en nuestros corazones te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza Padre oh te damos las gracias oh aleluya oh Padre oh cuan contentos estamos Señor cuan agradecidos estamos de ver que tú eres un Dios de maravillas aleluya ayúdame esta mañana Padre para conversar con mi hermano poder saber que es lo que hay en sus corazones Padre ayúdanos Señor tu gracia tu amor sea bajando Padre guiándonos y guardándonos Padre te amamos te bendecimos oh Señor Señor Jesús que al salir por estas puertas nos vayamos contentos nos vayamos gozosos que podamos decir no ardía en nuestros corazones mientras tu palabra nos hablaba y si algún hermano tiene deuda sácalo de ahí Padre oh si algún hermano está metiéndose en deuda sácalo de ahí Señor sácalo Padre no es tiempo de estar en deuda y deuda es cosas que no podemos pagar si un creyente se mete en algo que el medite piense Señor me ayudarás tú Señor podré pagarlo Señor me cuidarás mi trabajo Señor no tendré problema no me no me atrasaré Señor sino que medite bien oh gracias gracias no sea como el impío que pide prestado y no paga hay mucha gente que tiene muchas deudas y sabe que no puede pagar aleluya le damos gracias permíteme Señor no ser un impío Padre ayúdame a ser un creyente un creyente verdadero Padre un creyente que no nació para engañar sino que nacimos para pararnos en tu palabra oh Señor ayuda a nuestro hermano Luis Mateo Señor Señor que si esta mañana nos está oyendo tu palabra sea con él Padre ayuda a mi hermano de Lanco también que están oyendo tu palabra a mi hermano Osvaldo su familia nuestro hermano Marcelo nuestro hermano Nahualpan seas tú con ellos nuestro hermano de Pucuñe Padre tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos ayúdalos Padre Señor te rogamos por nuestro hermano nuestro hermano Moisés Barrera Padre por su padre que está hospitalizado ahí en Temuco Señor tú eres el gran Dios sanador Padre ayuda a mi hermano Moisés Padre tu gracia sea obrando con él Padre y ayuda a su hijo en este trabajo que él está desarrollando que pueda hacer lo mejor para ti Padre en primer lugar seas tú Padre sus deudas que él tiene que tú le des fuerza trabajo para que las pague Padre te amamos te bendecimos si mi hermana de Copiapó nos está oyendo esta mañana mi hermana Jensen oramos por ella Padre y nuestra hermana de Caldera nos está oyendo oramos por ella Padre oh tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos y nuestros hermanos de la isla de Pascua nos están oyendo sé tú con ellos Padre tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos oh te amamos te bendecimos te damos las gracias te damos la honra saca toda insensatez nuestra saca todo espíritu contra tu palabra permítanos mantenernos en alerta Padre mantenernos en expectativa sabiendo que tú estás en la mera hora que puede llamarnos y puede hacer algo sobre esta nación sabemos que estamos en tiempo de sequía como decía mi hermano Masoli la gente está desesperada por la falta de agua los animales están desesperados Señor los campos están sufriendo la tierra está sufriendo la tierra está en dolor de parto la tierra está nerviosa Señor Jesús te amamos plagas viniendo sobre Santiago Padre plagas viniendo sobre este asunto del humo y todas estas cosas Señor eres tú el Dios grande el Dios real y verdadero el Dios que puede traer agua Señor el Dios que puede suplir nuestras necesidades te amamos Padre mira Señor ayer un deportista corriendo en bicicleta Padre siendo joven se le dio un infarto Padre y murió Padre inmediatamente eres tú el Dios grande el Dios real y verdadero el Dios que sabe todas las cosas Señor es porque este aire está demasiado contaminado Señor y han prohibido que la gente haga ejercicio o cualquier movimiento porque si no este cuerpo no responde Señor te amamos Señor te bendecimos te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza Padre oh ayuda a tu pueblo Señor dale tu gracia dale tu amor Padre los hermanos que no han venido que están enfermos Señor eres tú el gran sanador Padre mi hermana Alba guía la guarda la Padre mi hermana Juanita Padre mi hermano Camus también Señor Jesús mi hermano Soto eres tú el Dios grande el Dios real y verdadero si ellos están oyendo tu palabra esta mañana sepan que Dios no está muerto eres vive y reina Él está vivo oh aleluya amén toda hermana que está enferma Señor sácala de ahí Padre ayúdale a pasar su prueba Padre y sácalo positivamente mirando que para ti no hay nada imposible si algún hermano tiene deuda poderoso eres tú para sacarlo pero no para meterse en nuevas deudas poderoso eres para tú ayudarlo porque si tú ayudaste a aquella mujercita Padre no podrás hacerlo ahora te amamos te bendecimos te damos las gracias te damos te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza alábele mi hermano aleluya 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 adore 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 dile gracias riegue lo que Dios le ha dado a mi hermano riegue lo riegue lo un amén un amén así sea gloria a Dios alabado sea tu nombre dele gracias porque Dios le ha hablado esta mañana oh dele gracias porque Dios lo ama porque Dios lo corrige porque Dios lo cuida amén y él quiere que ninguno se pierda aleluya te amamos te bendecimos te damos las gracias te damos la gloria te damos la honra oh aleluya amén amén gracias 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 Señor Jesús gracias te damos Padre oh gracias te damos te damos la honra te damos la gloria ayuda a tu pueblo Señor ayúdalo sácalo de ahí Padre sácalo del enredo sácalo de cualquier incertidumbre para ti no hay nada imposible todo es posible gracias 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 Señor te amamos y te bendecimos aleluya aleluya gracias 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 Señor amén gracias gracias Padre gracias Señor oh aleluya si algún hermano estuviera débil fortalécelo esta mañana si algún hermano estuviera desvaneciendo sácalo de ahí Padre si algún hermano se estuviera descarriando sácalo de ahí Señor tu palabra dice no queremos que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento Señor no permita que ningún creyente se desvíe tu palabra o sácalo de ahí Padre ayúdalo Señor aleluya si el diablo lo ha cautivado sácalo de ahí Padre y permítele tomar su responsabilidad Padre y toda deuda pagarla hasta hasta que Señor tú lo hagas libre que no viva amargado ni amartillado sino viva creyendo darnos desgracia porque tú le has hablado le has abierto los ojos para no caer más Señor oh te amamos y te bendecimos te damos la honra te damos la gloria gracias Señor gracias te damos Señor Jesús te damos la honra Señor te entrego este pueblo en tus manos que al salir por estas puertas se vayan contentos agradecidos de saber que tú le has hablado te lo entrego en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Saludos a su hermano Saludos a su hermana y nos vamos cantando mi hermano todo es de mi Cristo todo es de mi Cristo por él y para él todo es de mi Cristo Por él y para él. A él sea la gloria. A él sea la gloria. A él sea la gloria. Por siempre. Amén. A él sea la gloria. 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 Por siempre. Amén. Por profunda riqueza. De la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Insoldar en sus juicios. Y sus amigos son A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria Por siempre amén A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria Por siempre amén Todo es en mi Cristo Por Él y pararé Todo es en mi Cristo Por Él y pararé A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria Por siempre amén A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria Por siempre amén A Él sea la gloria 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 Gracias por ver el video